A ver, yo quisiera saber, quiero que me digan ustedes, ¿qué le verán las mujeres a Giovanni Medina? O sea, recordemos que Giovanni Medina, cuando se da a conocer, de hecho me acuerdo de hace mucho tiempo, que salió como unas declaraciones, bueno, como unos videitos que hacían de Giovanni Medina hablando mal de este cuate. Giovanni Medina es el papá del hijo de Ninel Conde, Giovanni Medina. Me acuerdo que eso fue como por el 2017, yo de hecho colaboraba con Jorge Carvajal, y hablaban mal de Giovanni Medina, mucha gente, creo que eran como familiares de él y todo ese rollo. Él ya había Giovanni Medina arrastrando, bueno, venía de una relación bastante difícil con la hija de Dulce, la cantante, Giovanni Medina. Después de ese tiempo, se le ve a Giovanni Medina, pues, ya en cuestión sentimental, con Ninel Conde. Así estuvo Giovanni Medina. Y después, ya sabemos todos la historia de Giovanni Medina, todo lo que pasó, eso sí les puedo decir, el señor Giovanni Medina ha demostrado que es buen padre. Imagínense, él está cuidando a la hija, al hijo de, al hijo de Ninel Conde. O sea, está él, como es un padre soltero prácticamente, ha apoyado mucho a su hijo, y de hecho les ha hecho unas, pues, totototas, ¿eh? Hace poco lo acabamos de ver, a Giovanni Medina. Realmente es una persona que, pues, le ha tapado la boca a mucha gente, respecto a cómo consideraban que era Giovanni Medina. Últimamente me acuerdo que se le había implicado, supuestamente, sentimentalmente, con Geraldine Bazán, porque se les vio junto con el hijo de Giovanni Medina, con las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, las vieron ahí en un, este, creo que andaban de viaje, creo que en Disneylandia, no sé, y mucho empezaron las especulaciones de que a lo mejor tenían una relación sentimental, ambos, que hasta ahorita no se confirmó, ellos lo desmintieron y decían que eran buenos amigos, pero hasta ahí. Pero llamó la atención que, pues, todos sabemos toda la situación que ha habido entre Irina Baeva y Gabriel Soto, que se separaron, que después los volvimos a ver juntos de nueva cuenta en una fiesta de Televisa y después en un restaurante y todo ese rollo. Pero recuerdo perfectamente que hace algunos, que será, uno, tres semanas aproximadamente, yo vi a Maxine Gutzayt y doña Maxine Gutzayt decía que Giovanni Medina lo habían captado junto con Irina Baeva en el Pie de Cushion, es un restaurante allá por el Pie de Cushion, es un restaurante que está allá por el rumbo de Polanco, es un lugar muy costoso, es un lugar nice el Pie de Cushion, la verdad, y habían captado a Giovanni Medina junto con Irina Baeva. Creo que nadie le creyó a Maxine Gutzayt. Bueno, lo que pasa es que doña Maxine Gutzayt también, déjeme decirle, o sea, no por mala onda, doña Maxine Gutzayt desde cuándo no da una exclusiva. Tiene años, creo, que vemos a doña Maxine Gutzayt sin darle una exclusiva, la verdad, honestamente. Y esto fue lo que dijo la señora Maxine Gutzayt hace aproximadamente un mes, tres semanas, un mes, de que habían captado a Giovanni Medina cenando con Irina Baeva, creo que era en vísperas del cumpleaños de Irina Baeva, y que hasta se tomaron una botella de champán de la máscara. Mira, vamos a escuchar a Maxine Gutzayt, ¿eh? Les ibas a contar un chisme que muy bueno, que te enteraste una comadrita más exclusiva de Maxine. Fíjate que sí, muy bueno. Bueno, vieron en la pata de cochino, ahí en el presidente, ya saben que esa pata de cochino está abierta veinticuatro horas. Veinticuatro. Entonces, ahí vieron cenando a Irina Baeva con Giovanni Medina. ¿Cómo? ¿Sóretos los dos? No, no, mis amigas me dijeron que no se estaban ni besando, ni agarrando la mano, nada. En plan, cuates, amigos, la invitó a cenar. ¿Qué negocio estarán haciendo? ¿Qué estarán platicando? ¿O qué romance? ¿O qué romance? Porque todo podríamos vivir. A lo mejor puede. Pues ojalá, mira, es una chica muy linda. Acuérdense que ella se va, o ya se fue más bien, se fue ayer a Rusia, porque allá va a ir a pasar su cumpleaños con su familia, que hace mucho que no los ve. Porque primero no pudieron salir por la guerra, luego porque no sé qué, luego total no los ha visto. Entonces, ¿fue a Rusia a pasar su cumpleaños, que es creo que la semana que endó? No, ya fue antes su cumpleaños. De hecho, se fue dos días después de su cumpleaños, es lo que dijo, que no podía irse. ¿Pero no iba a ser la otra semana? No, fue de un día después de lo de Vox, ¿te acuerdas que fue lo de las Catrinas? Lo de Vox fue el jueves. La semana pasada, el viernes fue su cumpleaños. Y dijo, sí tenía que quedarme a esto, aunque mañana es mi cumpleaños, pero ya no me coincidían los vuelos, entonces me voy, pues sí, había vuelos. Ayer, ayer se fue, entonces bueno, va a celebrar su cumpleaños. Pero el viernes fue cuando se vio. Con su familia. Entonces a lo mejor Giovanni solo le festejó su cena, su lindos de cumpleaños. ¿Pero dices que están tomando algo nomás? ¿Qué están tomando o qué? Pues estaban tomando champaña, vino carísimo. ¿Cómo? Vino, un vino carísimo. Me dijeron mis amigas que el más caro de la casa es el que yo. Bueno, ahí están las declaraciones que da doña Maxine Goodside hace aproximadamente tres semanas, como les comento. Pasó desapercibida esa noticia. Bueno, aparte doña Maxine Goodside creo que está peor que yo, porque si a mí nada más me están viendo 172 personas y todo ese rollo, doña Maxine la otra vez estaba viendo, creo que nada más había 20. Bueno, pues al menos ya me doy desantes de que al menos me ven un poquito más de gente que doña Maxine. Bueno, resulta que eso lo dijo hace tres semanas y ahora el día de ayer salió una nota que en verdad nos dejó sorprendidos porque captaron a Irina Baeva y a Giovanni Meduina, bueno, bueno, misteriosamente juntos en Las Vegas y ahí es donde estaban ambos, miren, ahí están las imágenes de Giovanni Meduina junto con Irina Baeva que ya estaban allá en Las Vegas, estaban, los captaron juntos. Hay algunos videos, por ejemplo, este video donde ya van caminando, ahí se ven, miren, no van ni agarrados de la mano ni nada, va él con su camisa, camiseta blanca, allá va, unos jeans como en color azul oscuro y luego va Irina Baeva ahí con unos jeans también y con un bolso en color café, ahí van caminando y pues ya se les vio juntos, ya son dos ocasiones donde estaban ahí en Las Vegas, van caminando, dicen que van directito a la habitación del hotel, entonces no sabemos realmente si haya una relación, me extraña, o sea, me da, me da, me causa extrañez de que en qué momento se conoció Irina Baeva y Gabriel Sot, perdón, y Giovanni Meduina, o sea, eso sí, yo nunca me hubiese imaginado que a lo mejor anduviera con ella o algo así, ahora también me llama la atención cómo si hace todavía unos dos, tres meses aproximadamente se decía o se rumoraba de que Giovanni Meduina andaba con, supuestamente con Geraldine Bazán, ahora con, curiosamente con Irina Baeva, ¿será que a Irina Baeva pues le gusta quedarse con lo, con lo, con lo que ya disfrutó Geraldine Bazán o qué será? No sabemos, o será únicamente casualidad, no lo sabemos, pero bueno, ellos ya fueron captados juntos, de, bueno, ya ahí están las imágenes, ahora no creo que vayan a negar que tienen una amistad muy personal, muy estrecha, no se les vio con nadie más, no estaban con otro tipo de amistad, no, estaban solitos, solitos estaban Giovanni Meduina y Irina Baeva, entonces pues no lo sé, a ver, me gustaría leer comentarios, a ver qué es lo que opinan, dice Giovanni Meduina tiene amistades pesadas dicho por dulce, sí, eso sí, dice yo más bien me preguntaron de dónde saca tanto dinero para venir a gastar a Las Vegas, ya que antes se había dado la fuga por Alguería, ah, pues, la verdad, yo también me explico, no me explico de dónde tendrá tanto dinero, según ese empresario, no sé de dónde, o sea, yo no he sabido nada de Giovanni Meduina, no sé ni a qué se dedique, creo que andaba en la Cámara de Diputados un día, ¿no? Creo que andaba de diputado, creo que también, o algo así. Sí, ojalá le digas crédito a Chisme No Like, que fue Javier el que los descubrió en Las Vegas. Ah, pues, no sabía yo cómo lo vi en otros medios, en Infobae y todo ese rollo, entonces por eso, pero si lo sacó Javier Seriani, pues, qué padre, ¿no? Qué bueno que lo haya sacado. Muy buena nota. Irina Baeva, reciclando cascajo de Geraldín Bazán, Carlitos. Pues yo lo quería, yo quería ser más sutil para platicarlo, pero ya si tú lo estás diciendo a tu manera, amiga, pues, nos quedamos con tu versión. Está muy pegado al partido Morena S. Giovanni. Ah, mira. Dice, los dos son solteros, tiene derecho a ser novio. Pues sí, nadie está diciendo lo contrario. Yo nunca dije que fuera algo malo, o en qué momento lo dije. Yo nada más estoy comentando que, pues, yo nunca me imaginé que Irina Baeva, pues, fuera de llegar a tener un que ver con Giovanni Medina. Ni por aquí sabía que se conocían ellos. Y aparte me parece como muy curioso de que hace algunos meses se le vio a Giovanni Medina junto con Geraldín Bazán y ahora, pues, se le ve a Giovanni Medina con Irina Baeva. No lo sé. ¿Quién sabe? Todo puede suceder en este mundo, ¿no? Todo.